Hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante Hoy volvemos con juegos gratuitos de Amazon Games Si tienes Amazon Prime, tienes Amazon Games Si tienes Amazon Games, tienes un montón de juegos gratis todos los meses Pues este es uno de ellos BFF or Die BFF or Die Un juego muy raro Es muy raro Es un juego cooperativo Indicasual de acción Yo que se, es un juego chulo No he jugado todavía Pero me parece entretenido Lo que si os voy a decir es que está en inglés Pero yo voy a jugar en castellano ¿Por qué? Pues muy sencillo Muy sencillo Si queréis verlo En español A pinchar por aquí Pinchar por aquí En el enlace que va a aparecer Voy a hacer un enlace por ahí Más bien Por ahí arriba Va a aparecer una cosa Pinchar ahí Y tenéis que seguir esos pasos Para traducirlo al castellano Podría haber hecho un vídeo Diciendo ¿Cómo traducir BFF or Die? También, también podría hacerlo Pero No me apetece Mejor lo explico ahí Ya tenéis el vídeo Pues lo veis Simple Very easy Y nada Lo tenéis en castellano Bueno, lo tenéis en castellano No lo vais a tener en castellano El juego está en inglés Pero La magia de Google Translate Va a hacer que te lo vaya traduciendo Y que Parezca Bueno Lo vas a entender Entre comillas Porque va a hablar En un español Un poco Amorfo Pero bueno Lo importante es que se entienda Y que más Que más Que más Este juego va a estar disponible Hasta el 1 de julio O sea que si no lo reclamas Antes del 1 de julio Di Adiós BFF or Die Vamos a verlo A ver Que tal está Y si merece la pena Reclamarlo O no Yo creo que va a merecer la pena Aunque solo sea por el hecho De traducirlo Bien Vamos a ver Modo de jugador Presión Vale Pues yo presiono Esto Y No, no, no Continúa Continúa Allá vamos Cargando Venga Tradúceme Entonces ¿Dónde estamos? Ajá Y traduce Traduce Más importante aún ¿Cuándo somos? Vale No estoy seguro Oye Encontramos Los orbes Que faltan Esto es muy lindo No tengo ni idea De que va el juego Voy a operar la luz Para que ambos podamos ver Muy bien Enciende la luz ¡Pam! Ahí está Uno Vale Ah, vale Con este puedo mover así Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah, como mola esto ¿No? ¿Y eso qué hace? Ah, pues está chulo el juego ¿No? Bien Choco a esos cinco Como mola Con un mando mueves La Esta y con el otro Y ahora qué Quiero continuar Quiero continuar Choco a esos cinco Vale Voy a chocarlo ¡Chan! ¡Pam! ¡Sí, señor! Chocando esos cinco Oye Y... ¡Sí! Time shift in one Tierra año Las traducciones de Google A veces son un poco así Por favor Haga ejercicio Cierta precaución Al tocar objetos extraños Vale Ah, relájate Estaré bien Bien, veamos No, perdón Así Mira, por ahí No vamos a ningún lado Bien, por aquí Esos pies que se dan Vale Esos pies seguramente Me abren cosas Vale Y este me va a abrir aquí Y este me va a abrir el otro Ya verás Muy bien Venga, va ¡Pam! ¡Toca esos cinco! ¿No he hecho que esos cinco? Sí Pero no me lo pide ¡No me pide que le he hecho que los cinco! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Sí! Time shift in one Tierra año ¡Bien! Ni no saber Lo que tú decir ¿Detestaste algún sonido anormal? ¿Hay alguien aquí? ¿Estás seguro? Bueno Podría ser algo amable Podría ser algo bueno Bien Ahí tenemos una momia Ahí tenemos otra momia A ver Por dónde metemos Vale Pues me voy a meter por aquí Voy a coger todos los que pueda Sin necesidad de tocar nada Y ahora por aquí Allá va Es el que viene Tío, ¿qué pasa? ¿Donto rollo? Eh, casi se va No veo ¡Ah, tío! Me ha matado Vale No me tienen que tocar Ok Es que he tocado el que no debía He tocado el que no debía Vale, vale, vale Vale, vale O sea, ese no lo tengo que tocar ¿Tengo que tocar aquel? Tampoco Aquel es el que no tengo que tocar Creo No, ya no me acuerdo ¿Cuál tengo que tocar y cuál no? Pero está chulo el juego, eh Y en castellano Bueno Más o menos A ver Bien Creo que me he equivocado Creo que me he equivocado Me he equivocado, tío Uf, qué complicado Vale, sí Vale, también está bien Bueno Ahora sí que lo vamos a conseguir Porque sí Me he acostumbrado a mover Esto Eh, ¿por qué no puedo pasar por aquí? Por ahí no puedo pasar Me han cambiado el circuito Me lo han cambiado entero Vamos allá Vale Vale Venga, venir Venir Por mí Venir Por mí Y ya está Y lo consigo Pues no está mal el juego No está mal el juego Me gusta, me gusta, chicos Me gusta Bueno, gente Pues hasta aquí Este pedazo de juego Que la verdad es que me gusta mucho Eso de tener con un mando Con un Con este de aquí Mueves La linterna Y con este de aquí Mueves al personaje Hacho Está interesante La verdad es que ha sido Una comida de olla Así interesante No sé Me parece bien Es un juego de puzzles De Entretenido La verdad es que no es para echarte ahí Todos los días Ahí todo vicioso Dices tú ¿Qué hago? Pues voy a echar una partida Algo ¿A qué? Venga, tengo 10 minutos Pues me lo he hecho esto A pfff Ordai Ordai Es un juego que Para echar un ratillo No está mal Y encima es gratis Aunque si lo queréis comprar en Steam Os cuesta 1,99 Creo Y nada más, chicos Ya sabéis Si os gusta el contenido Que tengo el canal Que os gusta Porque si no No lo veréis Pues lo que tenéis que hacer Es suscribiros Pinchando aquí Pincha aquí Pincha en mi careto Y dale fuerte Dale fuerte Y dale aceptar Y pincha Y suscríbete Y si quieres ver más vídeos Que te va a recomendar YouTube Porque YouTube sabe lo que te gusta a ti Este es tu vídeo Y ya sabéis Que un comentario me hace muy bien Un like me hace también Y que nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en el canal De Holandeserrante Holandeserrante Tú 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 Gracias.